Bueno, a mí me parece que las cuestiones del partido las define el partido. El senador Mancera y yo somos coordinadores de los grupos parlamentarios, pero sé que muchos diputados, cuando menos los que pertenecen al grupo que yo coordino, pues sí lo han buscado sin obtener una respuesta favorable. Yo creo que estamos a tiempo, como dice el ángel Mancera, de que se revalore y se recapacite quién irá a las candidaturas. Todavía no se inscriben. También, sin duda, Silvano tiene una presencia importante en Michoacán. Yo creo que hago un llamado al diálogo para que no se susciten este tipo de cuestiones, porque, insisto, el partido al que pertenecemos y en el único partido que yo he estado, pues hoy está viviendo una crisis. El PRD, si no se le considera esta estrategia para designar candidaturas, ¿el PRD estaría en riesgo de perder el registro? Yo creo que hay un riesgo, no lo digo por una cuestión de carácter político, es de carácter numérico. En 2021 superamos con muy poco el 3%, y por lo tanto, y en aquel entonces llevamos un tercio de las candidaturas federales, exactamente un tercio. Hoy llevamos prácticamente la mitad de lo que lleva el PRI y lo que lleva el PAN. Yo creo que a la dirigencia le ha faltado pelear por el PRD, más por los perredistas. Y contestando a lo que preguntaba Héctor, pues, ¿quién le va a dar voto al PRD? Los perredistas. ¿Con quién identifican a Silvano Abrió?